Felicidades a la presidencia municipal, a las señoras que han soñado y que decíamos cuando llegará, todo llega en la vida. Entonces, gracias a todos ustedes porque vamos a quitar un poquito de dolor y sobre todo, gracias porque este lugar está... Nada más vi a las damas del Club de Leones que vinieron a inaugurar, pero ya nunca volví a saber de ellas ni nada. O sea, yo les dije que lo que se les ofreciera, que me avisaran, porque esto que hicieron ellas no... Pues cómo le diría, o sea, ellas no... Bueno, no, ellas dijeron que ellas no eran adivinas, que ellas nada más vinieron, inauguraron, pusieron un banco de alimentos y hasta ahí. Sí, sí se trabajó porque se le pidió al señor presidente Mario Mata que nos arreglara nuestras instalaciones, que nos las sacara de donde estaban, porque tenían 20 años echadas a perder. Y sí, el señor Mario Mata se dio a la tarea de reinstalar y arreglar toda la... lo que era antes, era una comandancia. ¿La finalidad era hacer el banco de alimentos o era otra? Pues la finalidad de nosotros era hacer este... el centro comunitario para... por decir este... emergencias, como las que pasaron aquí días antes. No, a mí no me avisaron que iba a ser banco de alimentos, nada más que iban a inaugurar, pero ya nosotros no tuvimos ahí nada que ver. O sea, yo no estoy encargada de ahí, pero el presidente sí nos... nos tomó en cuenta de arreglarnos aquí. Por eso este señor Raúl Botello y este Carlos Luján, este es un joven que estaba antes con nosotros. Anduvimos ahí haciendo las... todo lo que era para que se arreglara, ¿verdad? Se arreglara la construcción y sí se arregló, pero no sabíamos que iba a ser banco de alimentos. Y ahorita se encuentra abandonado. Se encuentra cerrado porque no lo volvieron a abrir desde ese día y jamás. Entonces yo a lo que me abocaba era, ahora con el incendio, que se nos prestara la llave para... Pues para atender a las personas, ¿verdad? Por como estaban. Estaban muy alteradas las gente, o sea, necesitaban médicos. Entonces, pues no, no se tuvo la llave y dijeron que aparte no podíamos nosotros prescindir de esas instalaciones. Pero esas instalaciones son de nosotros, de aquí de la comunidad. ¿De cuántos años? Este tiene como unos 25 años, 25 años que duraron pues 20 tirados, ¿sí? Estaba en ruinas la comandancia, pero no tuvimos acceso ahí porque nos dijeron que no podíamos. No sé por qué. Sí. Pues están solas las instalaciones. ¿Y qué han sabido ustedes de como parte de aquí de la colonia que van a seguir trabajando o lo van a dejar así? Pues yo nada más vi a las damas del Club de Leones que vinieron a inaugurar, pero ya nunca volví a saber de ellas ni nada. O sea, yo les dije que lo que se les ofreciera, que me avisaran, porque esto que hicieron ellas no... Pues cómo le diré, o sea, ellas no... Bueno, no, ellas dijeron que ellas no eran adivinas, que ellas nada más vinieron, inauguraron, pusieron un banco de alimentos y hasta ahí. Encontraron las instalaciones ya listas, pero no era sueño de nosotros, era un centro comunitario, porque es de la comunidad, no es de ellas, no es mío. Es de todos los de aquí, de los vecinos de la colonia PRI, porque son de todos. Todos cooperamos para que se levantaran. Ahora el señor Mario Mata nos hizo el favor de levantarlo y se lo agradecemos, ¿verdad?, de antemano, porque ese día no tuvimos la manera de agradecerle a él lo que ha hecho por nosotros aquí en la colonia, que entregó sillas de ruedas, entregó apoyos para las personas que lo solicitaron, porque no tienen trabajo, este también que nos ayudó con todo lo que son despensas, se han entregado. Pero de a día en más no supimos cómo agradecérselo a él, porque no tuvimos acceso a esa inauguración. ¿Por qué no la tuvieron? Pues no, porque era banco de alimentos y era de las damas del Club de Leones, no de nosotros. Pero como presidenta de la colonia... Pues ahí sí no les sabría decir, porque dijo la señorita que no, que ellas no eran adivinas. Por eso no me invitaron. ¿De quién estamos hablando? Pues de las del Club de Leones. Ellas me dijeron que ellas no eran adivinas, o sea que ellas, por educación, ¿verdad?, debían de haber venido a preguntar de quién estaba encargado, o hasta un vecino, ¿verdad? Oye, ¿tú cuidas aquí o se va a hacer esto? Pero no, nosotros no dijeron nada. Tuvimos la sorpresa de que era un banco de alimentos. Bueno, ahí está, pero está cerrado y está solo y ahorita nosotros necesitábamos las instalaciones. Pero tampoco se pudo... Nos pudimos acercar a esas personas que están encargadas del banco de alimentos. Aparte yo no les entiendo qué quiere decir banco de alimentos. ¿Qué es lo que van a hacer? No les parece eso. Pues que se acuerden de nosotros, ¿verdad?, que vinieron aquí a inaugurar un banco de alimentos y a las personas que estuvieron involucradas en esto. Que vengan, que expliquen qué es un banco de alimentos, porque... Tampoco somos adivinos, ¿verdad?, ¿para qué lo quieren? Porque está solo y sirve de garage de vecinos. También le faltó el barandal para poder cerrar esas... Para poder cerrar el banco de alimentos, falta el barandalito. Pues para que respete, me da como vecino.